¡Hola, muy buenas! Estamos en otro video de Cocina con Char y os he dicho, vamos a hacer una cebollita caramelizada que se hace en un momento y pones unos platos en la mesa, unos aperitivos buenísimos. Y para eso, aquí tenemos la receta. Para hacer nuestra cebolla caramelizada vamos a utilizar estos ingredientes. 2 cebollas, 3 cucharadas de azúcar moreno, 2 cucharadas de vinagre de manzana y 3 cucharadas de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en juliana, la vamos a cortar en tirita. Bueno, una vez que ya tenemos la cebolla cortada, como la estáis viendo, hemos puesto una sartén y hemos puesto el fuego abajito. Le vamos a echar primero el aceite. Una vez que ya tenemos el aceite caliente, vamos a echar la cebolla. Y la vamos a dejar hasta que se ponga un poco doradita. Lo dejamos así a fuego bajito para que se hagan bien. Una vez que ya la tenemos así doradita, como la estáis viendo, un poco más de fuego. Y ahora ya le vamos a echar el azúcar. Y le echamos el vinagre. Y esto ya que se haga poquito a poco, que se haga el caramelo. Así es el caramelo. Ya hemos estado unos 5 minutillos, lo hemos tenido para que empiece un poquito, como veis. Y ahora vamos a emplatarla. Bueno, pues ya la tenemos aquí, que le he emplatado, le he echado la cebolla en un cuenco. Y he puesto una tostadita con un poquito de hummus de queso. Y mirad la pinta que tiene. Está buenísima. Hacedla de verdad que os va a gustar. Es muy fácil de hacer. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si ha gustado, por favor, dame like. Suscribirse a mi canal. Y meterse en la página de Facebook de Cocina con Char. Un besito. Y hasta otro vídeo.